¿Qué más queremos? Tenemos vida, salud y esas hermosas mujeres, compadre, así que dinero va y viene, así que Esto Dice y suena de esta manera, con mucho cariño para todos ustedes, y vámonos a la pista, paisano, Esto Dice. Y eso se baila, zapateando. Y mis costumbres, y mis tradiciones, nunca, nunca la dejaré. Y arriba, Picojata, y sus ocho regiones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.